Sudestada siempre se vuelve capítulo 51. Los entrañables lugares que conocimos porque los recorrimos, los transitamos casi de memoria, también guardan nuestra presencia en el tiempo feliz de los primeros años. Un golazo para las cordobesas. El Gobierno de Córdoba presentó el programa Mujeres a la Cancha. La Ministra de la Mujer, Claudia Martínez, la Coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, y la Legisladora Provincial, Natalia de la Sota, el Presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Pichicampana, y el Vice-Intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Paserini, lanzaron esta importante iniciativa para trabajar por la integración plena e igualitaria de todas las mujeres en el fútbol. El programa contempla la construcción de canchitas, entrega de kits deportivos, visitas al Estadio Kempes y al Museo, torneos, clínicas de fútbol con jugadoras profesionales y la formación en igualdad de género, entre otros lineamientos. Entre todas podemos y hacemos más. ADN Boutique Colores, diseños, tendencias, calidad, texturas, pensamos en tu estilo, tenemos lo que buscas, sabemos lo que te define. ADN Mirtar Mesto Melocotón Leporté Julian Ana Rosati Crispina Max Cupla Deluca Materia Si, si Te mereces calidad ADN Boutique Local 3 Entre razas del sur Razas del sur ADN Boutique El futuro nos desafía Porque el mundo cambió Y nosotros también Nos adaptamos, revolucionamos Para enfrentarnos al cambio Crecemos, nos renovamos Y miramos bien alto Porque juntos vamos a llegar al futuro Un futuro brillante Celebramos Porque la cooperativa Es de todos De todos Los que no se quedan quietos Acompañamos desde el primer momento Ese movimiento Cooperativa Unión Sigamos juntos Llená tu carrito de ofertas Proveeduría Mutual Laborde Precios increíbles Atención preferencial Calidad superior Proveeduría Mutual Laborde Todas las semanas Promociones inigualables Sorteos sorpresas Consultá por préstamos para compras Con requisitos mínimos Proveeduría Mutual Laborde Las Heras y Mariano Moreno Todo en un mismo lugar La bracería de Fabián Ratalino De martes a jueves Al mediodía y a la noche Rodicería Suprema de pollo a la napolitana Napolitana de carne Pollo y carne al horno Pollo relleno Pechuga y patamuzlo rellena Para reuniones O festejos Pedidos especiales De peseto al horno Y colita de cuadril El jueves a la noche Se enciende la parrilla Pollo, asado y parrillada Chinchulines Tripa gorda Chorizo Morcilla Carne de cerdo Y de vaca Labracería De Fabián Ratalino Pueyrredón 115 En Instagram Labracería De Fabián Hacé tu pedido Al 3537 55 51 17 Labracería Hoy Nos vamos a la ciudad De Casilda Allí Nos está esperando Para charlar Lara Baudano Farmacéutica Títulos Hola Lara ¿Cómo estás? Y gracias por recibirnos En tu casa Hola ¿Qué tal? Buenas noches Acá estamos Gracias a ustedes también Empezamos a repasar Estos primeros años Aquí En La Borde Nos gusta saber Cómo estaba conformada Tu familia Y el barrio O los lugares A donde viviste Yo nací cerca De la famosa Cancha de recreativo Vieja Una cuadra Mi familia Estaba conformada Mi mamá Mi papá Y después Mi abuelatita Que vivió Muchos años Con nosotros también Después mi papá Y mi mamá Se separaron Y quedamos En La Borde Mi mamá Con mi nona Y yo Las tres Toda la infancia Siendo hija única ¿En algún momento Pensaste que te hubiera gustado Tener hermano O hermana O celebraste Haber sido única No, la verdad Que lo viví Re tranquilo Nunca tuve ese deseo De hermanos No lo tuve Pero a lo mejor Pasando el tiempo Ahora de grande Quizás a uno Le gustaría tener Una compañía más O que la familia Fuera un poco más grande Pero no, no Siempre tuve tantos Tantos amigos Socialmente Siempre tuve un grupo Hermoso Quizás eso Reemplazó La hermandad De un familiar ¿La escuela primaria No quedó ahí cerca? ¿Te fuiste como un poquito Más al centro? Sí Por el trabajo De mi mamá Quizás quedaba clase Yo empecé El jardincito Creo que en esa época En el Cristo Rey Ya tomaban A los tres años En el jardín A los niños Así que sí De ahí Me fui a la otra punta Al Cristo Rey Donde empecé El jardín de infantes Hice toda la primaria También en el Cristo Rey ¿Recordás el jardincito? ¿Cómo eran esas vivencias De niña? ¿Tenés recuerdos De eso, Lara? Los recuerdos Del jardín Por ahí No tan chiquitas Pero ya desde ahí Todo el grupito De amigas Que continúan hasta ahora La mayoría Ya arrancó desde ahí En el preescolar Me acuerdo mucho De la señora Graciela Soliani Es la que más tengo presente Divina ella Y después Bueno, sí Todo el grupo Que continuó La mayoría En primer grado Mis compañeras Eugenia Geda Carola Moreno La Chichi Porte La Romy Lerda La Nati Simeone Que después En unos años Ahí de primario Se nos fue a vivir En Italia La Martita de Álbera La Lebricio Raúl Bulne José Más El Carlito Salaberry Darío Banerio El Tito Raca Sí, fue un grupo Grande, hermoso Y que arrancamos Casi todos juntos Desde el jardín En muchos recuerdos De la pileta Quizás ya En los últimos años Del primario En esa época Estaban los carnavales Que eran geniales Al frente de la plaza O en recreativo también Y siempre fuimos Un grupo muy unido Y que ahí se empezó A formar también Muy importante Hay mucha gente Que se reencuentra Con sus compañeros De grande Pero estos recuerdos Están como muy intactos Parecen, ¿no? En tu memoria La de todos estos Compañeros tuyos Del primario, Lara Sí, igual que las señoritas La señora Hilda Hilda Lerda En primer grado Inolvidable La María Egea En cuarto grado Son esas que te marcan Una huella Que no te olvidas nunca Jamás La mamá del Gaby Francichetti También nos dio clase La señorita Betty La señora de Raca La Hada Sí, amorosas La verdad que un lindo Un lindo primario Hicimos ahí En la escuela Cristo Rey Hermoso Hermoso Es una época Donde hubo muchas actividades Fuera de lo escolar ¿Qué hacías vos? Fuera de lo escolar Tenía el profesorado Algunas que empezamos música A los ocho años Otras hacían costura Dibujo Y yo arranqué Con el tema musical También iba a inglés Un par de años hice inglés Con la Norita Hermosa también ahí La academia de inglés Hice tres años Pero la verdad que me hubiera Encantado terminar también Y con música Fue casi lo que llegué Hasta el final Remándola Porque ya por ahí La parte pedagógica De dar clases No era tanto Lo que me interesaba Pero sí Ahí en el profesorado La pasábamos genial También Se hacían muchas cosas Participar en el coro También encuentros Que se hacían En distintos pueblos Yo por ahí Me especializaba En piano Tuve profesoras divinas Algunas venían de afuera Otras eran ahí De la borde Por lo menos Los primeros años Geniales Geniales Porque aparte Después disfrutamos En el recreo De esa plaza En el profesorado Prepara Las plantas de mora Comer moras Un montón de cosas Por ahí Que uno hacía Ni nada O también Hasta escaparnos De una ventana Para ir a ver Montaña rusa A la casa De una amiga Y faltar A hacernos la rata En una clase Ha habido de todo Ha habido Dedicación Responsabilidad Hasta rateada De todo Pero la verdad Que sí Muy lindo Muy linda etapa También Esas son las que Dos más hice Quizás ¿Cómo fue Esto de escaparse Del colegio Que por una ventana Para ir a mirar Montaña rusa Era uno de los programas De esa época No de la escuela Sino del profesorado Teníamos un horario Donde nos coincidía Por ahí Las clases de coro Donde empezaba el programa Que era un boom Y en la casa De la Lali Baggini Nos esperaba El Rata Harry Lucas Trocero Todo el resto Que no hacía música Menos yo La Chichi Porte La Sole Brugioni Que también la Sole hizo Todo el primario Con nosotros Claro Nosotros no aguantábamos Algunas clases Nos quedábamos Y otras desaparecíamos Desaparecíamos Nos íbamos a la última aula Pegada al baño Del profesorado Y escapábamos por ahí Salíamos todas corriendo Por la municipalidad Corriendo, corriendo, corriendo Y llegábamos a la casa De la Lali Para ver el programa Y bueno Y nos esperábamos Todos los chicos allá Para tomar mate Y chao Después capaz que teníamos Que pasar un jueves Haciendo más o menos Cinco horas de coro Para poder recuperar Esas faltas No sé si alguien se acuerda Pero yo lo tengo muy presente Y seguramente Las chicas recordarán ¿Qué recordás De Beto de los carnavales? También época de niñez Y a nosotros Todo lo que fue Más que todo la primaria Yo no recuerdo En qué año Se dejaron de hacer Pero lo que fue la primaria Estuvimos siempre En los carnavales Un año recreativo Un año limpo En la comparsa de Olimpo Estábamos siempre Siempre, siempre Fuimos un grupo De mucho baile Que nos encantó Siempre bailar Disfrazarnos Así que estábamos Siempre pendientes De cuando se organizaban Esas comparsas La tatibagini Al principio De estandarte Y nosotras atrás Después las carrozas Hemos hecho Carrozas con los chicos De hacer las rumberas De ir arriba A un tractor Y al que no le gustaba Disfrazarse Manejaba el tractor Y después, bueno Los grupos musicales Que venían Desde los grupos De cuarteto Los auténticos Decadentes Me viene a la mente En el salón de recreativo Todos los grupos De cuarteto Que han venido Hemos estado Nosotras presentes Porque amábamos Los bailes No parábamos De bailar toda la noche Las tómbolas De recreativo Incluso en las épocas De malambo Ya un poquito más grande Hasta servir En el lugar Para toda la gente Que venía de afuera Todo lo que era baile Nosotros estábamos Ahí primeras Y otra cosa Que me viene Quizás al recuerdo Si entrando más A la secundaria El tema de las estudiantinas La Borde Es algo maravilloso Que tiene Que yo no lo he visto En ninguna de todas Las provincias Que he estado Lo he visto ¿Tu secundaria Dónde fue? Terminamos séptimo En el Cristo Y de ahí nos mudamos Al Sagrado Corazón Más que todo El grupito Que habíamos formado Y ahí también Vinieron chicos Del Dardo Rocha La Lali Baggini El Ratajari El Lucas Trocero El Martín Manelli Todo eso Se fueron sumando El Cristiano Melo También que fue De nuestro grupo Las chicas Del Mariano Moreno Analia Caprini Que era mi vecina Aparte con ella He compartido también Toda la infancia En el barrio Donde estábamos La Miriam Grifara La Cari Bertinetti La Miriam Galotti La Nati Camigliosi Éramos un bandón Gerardo Romero Ya veo que Gerardo después Si no lo nombro Seguro que me va a decir Que me olvidé El Henry Rodaro Toda una banda Y la Miriam Cepistone También que venía Del Dardo Un grupo precioso No sé si eran del grupo Que salían viernes y sábado Y domingo también Para ir sin dormir El lunes al colegio O no Siempre fuimos Todo un grupo Muy responsable Se trasnochaba mucho Pero la escuela Iba al día Perfecto Y uno arranca Desde los asaltos En séptimo grado Y después ya Desde el comienzo De primer año Ya con las estudiantinas Que viste que por ahí El boliche Hasta los 15 No te dejaban ir Y bueno Las estudiantinas Eran geniales Porque ahí se organizaban Los bailes Un año el Sagrado Un año el Ipea Todas morían Ir para el Ipea A ver los chicos Que venían de afuera Así que todas Esas organizaciones Esos bailes Se esperaban Con una ansiedad tremenda Cuando terminaba La estudiantina Que se bailaba El frente de la plaza Preparar todos esos trajes Esos fueron los primeros años Donde más uno Esperaba la salida Después ya cumpliendo Más los 15 Empezamos ya con el boliche Nuestro boliche Que marcó Fue el Capoeira Por supuesto Es decir De ahí no se paró más Era los viernes Ir a Isla Verde A Cinema Los sábados La Borde Los domingos Cuando el lunes Era feriado Era con Araca En Montemay Y cada tanto Una vida a Corral de Busto Era completo Pero la escuela Siempre se iba a la escuela Yo no sé Yo era tipo como Sarmiento Es algo que estuviera enferma El grupo mío Amábamos bailar Así que creo que llegábamos Con el primer tema Del amor Después del amor Encarábamos la pista Y nos bajábamos A las 6, 7 de la mañana Sin parar de bailar Todo lo que se ponía Se bailaba Cuando llegaban los lentos Y no había nadie Para bailar el lento Se cantaba igual Y se molestaba A toda la gente Que estaba alrededor Bailando lento Con una pareja Por ejemplo Nosotros si no había nadie Molestábamos a todo el mundo Y así en todos los pueblos Y aparte se salía sin plata Nosotros sabíamos Tener un vaso de coca Y se tomaba eso Toda la noche Y se estaba bailando 4 o 5 horas No se necesitaba más Que la música Solamente eso Y después bueno Cuando vino la pecosa También Fue una época divina Ya nosotros más Llegando a quinto año Pero esa fue también Otro boliche Que nos marcó mucho En la historia ¿Fueron de este grupo Que se trabajó Para juntar el dinero Para el viaje a Bariloche? No En esa época Teníamos mucho El guardarropa de capoeira Se trabajaba mucho En ese guardarropa No tengo presente De ventas de comidas Me parece que de eso no Pero sí el guardarropa Aparte el guardarropa Nosotras que éramos Medias locallas Llegaba la ropa De alguna campera De alguna linda Capaz que estábamos Probando la ropa atrás A ver cómo nos quedaba Esas cosas que uno hacía Después tuvimos Viajes liberados Cuando Cristian Lomelo En el 94 Tiene el accidente La que vino con nosotros Al viaje Fue la mamá Que para nosotros Fue un placer muy enorme Que ella pudiera sumarse Con nosotros Porque fue Una situación Bastante dura Que nos tocó atravesar Pero fue muy gratificante Que ella viniera Y compartiera ese viaje Con nosotros Muy gratificante Ya transcurriendo Los últimos años Del secundario ¿Sabías Qué es lo que ibas A estudiar O estabas como Indecisa Un poco? Yo creo que más o menos Ya en tercer año A los 15 Por ahí Siempre la parte Relacionada a la salud Me interesaba Y la farmacia Fue un camino Que me gustó Había otras opciones También Más chicas A lo mejor de menos años Pero no Ya en tercer año Más o menos Ya estaba decidido De que íbamos a encarar Por esa carrera La farmacia ¿Necesitaban rendir Como un ingreso O empezó Tu preparación Durante la finalización Del secundario Lara? No Una de las primeras Que me fui En enero Ya terminando Quinto año Después del viaje A Bariloche Después de todo Lo que fue Quinto año Costó Costó Porque yo también En quinto año Recién me ponía De novia Con Nando Con mi pareja Ahora Y fui la primera Que salí La primera Que me tenía aquí La primera Que tenía que ponerme A estudiar Y fue duro Eso Me voy a Córdoba Justamente hoy Me estaba acordando Que me fui A la casa De la borde Con la chichiporte Y me acordaba Una anécdota También Uno de los últimos exámenes Lo rindo mal Y tenía que esperar Como casi Más de la mitad Del año Para volver a rendirlo Y ver si ingresaba En la facultad Y me acuerdo Que había venido Nando A pintar la casa De la borde El papá de la chiche El lauchiporte A pintar la casa De la borde Todos Porque las chicas Se mudaban Y ellos acomodaron Toda la casa Pintaron todo Y resulta Que nosotras dos Nos habíamos rendido mal Y teníamos que esperar Unos meses Para volver a intentarlo Mira Ahora lo vives Como anécdota Porque te dicen ¿Te acordás Que me pinté Todo A la casa De la borde Para que ustedes Se quedaran ahí? Salió todo al revés Así que en ese momento Yo tenía la posibilidad De volver a la borde Y de esperar A lo mejor Hasta octubre Cuando se volvía A rendir Pero claro Eran muchos meses Entonces mi mamá Enamorada de San Luis Que lo conocí hace poco Había conocido La facultad Había quedado enloquecida Me propone De intentar allá Para no perder Tantos meses del año Después Y bueno No me gustaba o algo Volvíamos para rendir Este parcel en Córdoba Y bueno Yo estaba Bastante triste Porque primero que Córdoba Quedaba más cerca Ya el grupo de amigas Estaba ya también instalado Había que sacar todo Otra vez de allá Volver a intentarlo allá Pero bueno Le dije que sí Digo vamos a probar Así que salimos Con Nando y mi mamá Y mi mamá Para San Luis Llegamos a la universidad Una universidad chica Con mucha gente De otras provincias Que por ahí A lo mejor No hubiera tenido La posibilidad de conocer Estando a lo mejor En Córdoba Y bueno Y ahí me quedé solita En un hotel Esperando rendir Lo que tenía que hacer También en San Luis Porque ahí también Tenía que rendir Nando y mi mamá Se vuelven Porque tampoco Podían quedarse mucho más Y bueno Rendí todo bien Arrancamos En el mismo lugar Donde yo paraba Conozco a dos chicas más Una que hacía psicología Y otra enseñanza diferencial Así que armamos ahí Un grupete de tres Que estábamos solas Y bueno Y empezó a pasar el tiempo Los meses Los meses Yo estaba entusiasmada Iba y venía a la borde Mucho viaje Tengo kilómetros De colectivos Tomados Porque el viaje No es que San Luis Quede tan lejos Lo que pasa es que Estando en la borde No hay un colectivo directo Que te lleve Eso hacía también Que había una larga espera En Río Cuarto Para después continuar La otra parte Hasta San Luis Ahí tuve también Muchas que me han hecho El aguante Me acuerdo para no estar Dos horas en la terminal Hora y media Esperando A veces a la madrugada O a la mañana temprano Me iba con la Carola Moreno A la casa del bancario Donde estaba ella Así que desayunaba con ella Todo Y después me tomaba un taxi Y volvía a la terminal Me acordaba hasta Leandra Nota Leandra Nota A lo mejor en la borde Ni nos saludábamos Y después allá en Río Cuarto Nos hicimos así Como muy conocidas Y sabía ir al departamento De ella Todo para el aguante De no estar en la terminal Ahí esperando Pero la verdad que sí Siempre hay compañía Siempre uno cuando se encuentra afuera Se acompaña mucho Subestada agradece el apoyo de La bracería de Fabián Ratalino Comidas ricas y sabrosas Pueyrredón 115 La Borde La Borde 3-5-3-7-55-51-17 Proveeduría Mutual La Borde Los mejores precios de la región Todas tus compras en un solo lugar Las Heras y Mariano Moreno La Borde Rodaro Nutrición Animal Una empresa con historia en nuestro rubro Maipú 94 Sobre Ruta Provincial Número 11 3-5-3-7-61-12-47 La Borde Subestada El futuro nos desafía Porque el mundo cambió Y nosotros también Nos adaptamos Revolucionamos Para enfrentarnos al cambio Crecemos Nos renovamos Y miramos bien alto Porque juntos vamos a llegar al futuro Un futuro brillante Celebramos Porque la cooperativa Es de todos De todos Los que no se quedan quietos Acompañamos desde el primer momento Ese movimiento Cooperativa Unión Sigamos juntos Información importante Sobre la vacunación en Córdoba Ya está habilitada La vacunación con primera dosis Para mayores de 40 años Sin necesidad de que tengan turno previo También se continúa vacunando De forma libre A todos los que perdieron su turno Por algún motivo Personas embarazadas Y personas con discapacidad Sin importar la edad Estos grupos poblacionales Podrán acercarse A los vacunatorios COVID habilitados Llevando El DNI En todos los casos Las personas que perdieron su turno Para recibir la primera dosis Deben llevar la acreditación Del mencionado turno Las personas embarazadas Deben llevar su certificado de embarazo O carnet perinatal Las personas con discapacidad Deberán presentar el certificado Otorgado por la provincia Los vacunatorios COVID habilitados En Córdoba Capital son Centro de Convenciones Pavillón Argentina Comedor Universitario Espacio Ilia Orfeo Autobac Del Kempes Autobac Del Comedor Universitario Sheraton Polideportivo Ceruti Y Polideportivo General Paz De 8 a 20 horas En tanto en el interior provincial Será en los vacunatorios COVID habituales Ministerio de Salud ¿Cómo fue esto en el momento De quedarte sola, no? Está bien que por ahí Sos muy sociable Pero no estaba ya Ni el novio Ni mamá Soy muy sociable Creo que eso siempre Me ayudó mucho Me gustan los grupos Me gustan los equipos Necesito estar rodeada con gente Y fue duro Pero como que Enseguida también Enganché a esas personas Que son las que estuvieron Conmigo viviendo Los cinco años de la carrera O sea, como que todo se vio No estuve mucho sola ¿Sí? Todo el proceso De estar en una ciudad Que no conocía Encima venía De salir de Córdoba Mudarme a San Luis Todo eso es Medio devastador Pero encontrarme tan rápido Con estas chicas Con las que hice una amistad Eso también me ayudó un montón Cuando llega el momento De rendir de vuelta en Córdoba Yo digo No, me quedo acá Me encantaba la ciudad Era chica La universidad era hermosa Era como mucho más familiar Y todo eso creo que contribuyó Al año siguiente Habíamos alquilado una casa Y ya nos habíamos mudado A esa casa Las tres juntas Y así estuvimos Hasta que nos fuimos Recibiendo las tres Obviamente siempre Con la condición De que yo prácticamente Iba y venía Todos los fines de semana Me hacía 700 kilómetros Por fines de semana O sea, me volvía un viernes Un domingo a la madrugada Me volvía ahí Salgo cuando tuviera A lo mejor que rendir Muchos exámenes Me quedaba yo allá Y Nando viajaba Pero si no Fines de semana Yo volvía a la bordo No había mucha producción A lo mejor Ni de ropa Ni de nada Pero uno lo tenía Para el viaje Y después había que ir A la pecosa Los sábados a la noche Esa era la salida Eso creo que era infaltable Y si no, Nando Me mataba Pobre también A él le tocaba trabajar Así que yo tenía Que estar acompañando ¿Y el recibimiento Fue también acompañado Por amigas, familia, novio El día de la última materia, Lara? La última materia No dejé ir a nadie Porque tenía miedo De rendir mal Todo al revés De todo el mundo Y yo rendí con la materia Que era microbiología Complicadísima Larguísima Entonces yo tenía miedo Así que no No fue nadie Sí vinieron las chicas Que vivían conmigo Los novios de ella Me parece Y algunas amigas más Ahí de la facultad Se hicieron preparados Muy feos Tuve que tirar ropa Esos dolores apodridos Que te quedan Apestosos por día Pero no hice venir A la familia Por las dudas Era un viaje largo Cuando terminaste Ya estaban como Muy en pareja Novios con Nando Y proyectando Familia seguramente ¿No? O al menos pareja Pareja porque La familia llama Un poquito más Nosotros tuvimos Varios años solos Para tomar la decisión De ser papás Así que sí Aprovechamos a full La pareja Yo cuando me vengo De San Luis Me sale un trabajo En Montemay Donde vivía mi papá Donde vive En una farmacia De una clínica Y bueno Me voy a probar ahí Por lo menos Para adquirir Un poco más de experiencia También estuve En la farmacia En la borde De Nancy Montechiari Que ella amorosamente También me ayudó Un montón Me enseñó un montón De cosas Me apoyó un montón Y después me sale Esto de Montemay Y estuve unos meses ahí Así que comía con papá Por ahí aproveché Un poco más el tiempo Con él Que a lo mejor Los últimos años No lo había tenido tanto Y estando ahí En Montemay Otra farmacéutica De la borde Andrea Príncipe Me contacta Para ir a trabajar A Escobar A la provincia De Buenos Aires Ella estaba en una farmacia Ahí Estaban buscando Otra farmacéutica más Y ella Bueno Me contacta Enterándose Que yo No había recibido Hacia poquito Y bueno Ahí fue otro dilema También ¿Qué hacemos ahora? Partimos de vuelta Fue todo un tema Tomar esa decisión También Obviamente Con el acompañamiento De él Porque creo que Si no No me hubiera ido A lo mejor Hubiera buscado Más quedarme ahí cerca O intentar poner una farmacia A las costumbres A un montón de cosas Que es la mole De una ciudad Pero bueno Arrancamos ya de vuelta otra vez Tenía yo 22 años En ese momento Así que partimos para allá Como que en muy poco tiempo Hubo varios lugares Sí Hubo varios lugares Allá en Escobar Me encontré Con una farmacia Encima Súper grande Que yo No tenía ni idea De toda esa parte De experiencia Así que fue A pesar de Todo lo que uno quiere El conocimiento En la facultad Cuando estás ahí Frente a la gente Y en una ciudad Tan grande así Es complicado Pero bueno Tenía a Andrea A la que me aferré también Y los dueños De la farmacia Siempre fueron Amables Divinos siempre La verdad que hemos caído En un lugar también Siempre muy familiar Estuve un año sola allá Y después llanando Un año después Ya se instaló él Pasaron 12 años Que vivimos allá Del 2002 que yo me voy En el 2009 Recién Viene nuestra niña Emma Así que estuvimos Varios años también En pareja solos Él trabajaba en Buenos Aires En San Telmo Y yo ahí en Escobar Normalmente vivenía Primero en colectivo Después fuimos comprando Por primera vez Nuestro autito Y Escobar Dentro de todo Una ciudad grande Pero súper Un pueblo gigante Y también Siempre se termina Sumando Gente hermosa Porque hemos tenido Otras familias Que al estar solos Nos han adoptado Como sus hijos Desde pasar De las fiestas Con ellos Hasta los vecinos Que han cuidado a Emma Como una hija más Como una nieta más Así que sí Ha sido maravilloso La estadía El tiempo que estuvimos allá Mis compañeros de trabajo También Un equipo hermoso Fue lindo Lara Extrañabas Familia Amigos Mamás ¿Tuviste tiempo Digamos como para extrañar Un poco? Y extrañar sí Tanto estando en San Luis Como los primeros años En Escobar Se extrañaba mucho La familia Los amigos Las salidas Uno trataba por ahí Los fines de semana Largos De aprovecharlos a full De estar en la borde De estar en tu casa Con tus padres De verlos Con tus amigos De estar en un puchito En cada lado Para cubrirlos a todos Sí, siempre Nosotros teníamos La borde siempre Lo que pasa es que por ahí Bueno, después va pasando El tiempo Y también Alguno se pone más grande Y se va cansando Se va cansando viajar tanto Va pesando en el cuerpo Y después también Con el nacimiento de Emma Obviamente Que había que estar Siempre viajando Para generar los vínculos Con los abuelos Con los tíos Con los primos Con las madrinas ¿Viste? Todo, ¿viste? Uno tiene que estar siempre Cuando está lejos Fomentar esos vínculos familiares Porque si no A lo mejor los chicos No los terminan de conocer A veces pasa eso Así que sí Hemos viajado muchísimo Muchísimo, muchísimo Para mantener todo eso ¿Te encontrás haciendo Como mamá Cosas que se ven reflejadas En cómo fue tu mamá con vos? Creo que sí A uno a veces le parece que no Pero más que todo Ahora en esta etapa Quizás de Emma Que ya tiene 12 años A lo mejor no tanto de bebé O de chiquita Pero ahora en esta etapa Si a veces Uno como que siente Cosa o dice cosa Y te dice Esto me lo decía mi mamá Más allá de que uno pueda Tener una relación Más fluida Menos fluida Más unida Menos unida Uno se siente identificado Y sí Todas esas cosas Quedan totalmente Ahora que arrancan Las salidas Y todos esos miedos Que te aparecen Te das cuenta Que tus padres Pasaron por lo mismo Totalmente Eso es casi inevitable Diría yo Pero sí Muchas cosas ¿Cuánto hace que estás ahí Ya en Casilda Lara? Nosotros en Escobar Estuvimos 12 años Hasta el 2015 Y esos últimos años Antes de que Emma Ya entrar en la escolaridad primaria Ya veníamos Abarajando la idea O directamente Nos quedábamos ahí Y apostábamos a poner Una farmacia propia Y ya quedarnos Para siempre ahí O decir Bueno Nos venimos más cerca De la familia Y buscamos en otro lado También por un contacto Por la pareja de mi mamá Que tiene gente conocida Que en Casilda Nos enteramos De una farmacia Que se vendía Y un fin de semana Yendo a la Bordela Pasamos a conocer Y bueno La verdad que Casilda Es una ciudad linda Con mucho verde Muchas plazas Y es como que te gusta Te atrae Estaba cerca de Rosario Que mi mamá También estaba viviendo ahí Cerca de la familia De Nando también Entonces bueno Por ahí un poco Eso también nos llamó Un poco más Y también nos pasa Que la familia Que vendía la farmacia Nos cayó muy bien Nosotros también Le caímos muy bien a ellos Y nos dieron Una mano tremenda Para instalarnos acá Porque son muchos trámites Muchos papeles Y toda una burocracia Que hay que cumplir Que a veces te agota Te estresa Pero la verdad Que tuvimos un acompañamiento De ellos como vendedores Genial En la mitad del año Vimos la farmacia acá Y a fines de año Nos estábamos mudando a Casilda Una cosa locada Y además que ya tenía Seis años Tampoco queríamos Que pasara tanto tiempo Porque después los chicos Viste Sacarlos de sus vínculos De amistades Y te agarra Como un sentimiento De culpa Que eso cuesta también Y bueno Queríamos hacerlo Antes de que ella Creciera tanto Estas amistades Que nacieron en el jardincito Pasaron por el primario Se fortalecieron En el secundario Creo que las llevó también A compartir la maternidad ¿No? Empezaron como a reunirse Ya con las hijas De tus amigas Es increíble por ahí Cuando uno va viendo Imágenes de ellos Bebé Y ahora capaz que te dicen Que tienen 16 años Ya no lo podés creer Todo el tiempo que pasó Y de a poquito Se fueron sumando Lo que más se ha podido Se ha compartido Después a veces Las distancias O no coincidir en viajes Distintas cosas Pero siempre Una visita Es infaltable Y yo tengo a Emma Que la madrina es Eugenia Geda Así que también Representa un montón Que genera un vínculo Con ella Por ahí cuando están En la boda también Entonces bueno Para mí es muy importante eso Y después estamos por ahí En muchos desparramados O sea que a veces Con incidir en un malambo Por ahí Yo todavía no he tenido La posibilidad Ellos han tenido La posibilidad de encontrarse Un par de veces Yo siempre me quedo Con las ganas Pero bueno Ya en otro momento Se va a dar Pero sí es hermoso Ver cuando han tenido Los niños Verlos crecer O sea que Las vacaciones En verano Aquí en la borde No siempre pueden ser Digamos con esto Los turnos de tu trabajo Lara Yo estos últimos 5 años Estando en Casilla A pesar de que estamos Muy cerquita Claro al ser un trabajo propio Se nos complica más Al final estamos más cerca Pero estamos menos tiempo Cuando vamos a la borde Porque son más responsabilidades Y más turnos Por ahí cuando estaba En Buenos Aires Uno se aprovechaba más tiempo Tenía las vacaciones Ahí era más fácil Igualmente yo cuando voy a la borde Trato de pasear la EMA Por donde puedo La he llevado a la pileta De recreativo A todos lados Donde uno tiene Esos recuerdos Desde la escuela De pasar Acá hice el primario Que el secundario En la plaza La heladería Ricciones El helado de limón Bañado en chocolate Todas esas cosas Que a uno le van quedando Que las pruebe Que no se las pierda Y lo que más intenta uno Es tratar de ir siempre Por ahí con las que tienen Las nenas Emilia Eugenia también Para que en esta etapa Que ellas empiezan a salir Ver la EMA Que sale con ella Me hace acordar Cuando venían mis primos De Rosario Y yo los sacaba ellos Con mi barra Y eso es hermoso Viste Aparte las cosas Que se viven en el pueblo Son muy distintas Acá a pesar de ser Una ciudad chica Ya tenés que andar Con otros cuidados Y no es lo mismo ¿Cómo se llama Tu farmacia Lara? Farmacia Baudanos Normalmente los farmacéuticos Cuando tenemos Una oficina de farmacia Va el apellido Del farmacéutico En cualquier farmacéutico Privado Es el apellido Salvo que vos tengas Una sociedad O algo así Ya se puede hacer Un nombre de fantasía Si no tiene que ir El apellido del farmacéutico Fueron de los esenciales Que no pararon nunca Nunca de trabajar A partir de esto De la pandemia Lara ¿Verdad? Sí, sí Acá no Nosotros no paramos nunca Este año fue Dentro de todo Un poco más tranquilo Pero el año pasado Fue bravo Capaz que cuanto más Grandes del lugar Más bravo se pone Porque la gente Se desespera En una ciudad Se espera un poquito más Y en las grandes ciudades Se desesperan más todavía Cuando arrancó la pandemia Estuvimos muchos meses Atendiendo incluso Por la puerta del turnero Ni siquiera entraba La gente a la farmacia Eso fue Catastrófico Estresante El teléfono Que no paraba La gente desesperada De recorrerse 30 farmacias Buscando alcohol Buscando barbijos Pidiendo por la vacuna Antigripal Yo trabajo sola No tengo empleados Así que sí Yo llegaba a casa Bastante expresada En ese tiempo Después ya Llegó más el verano Ya en las distintas farmacias Implementamos distintos sistemas Como los que trabajan Yo estuve andando Que me puso Todo el vidrio Enfrente del mostrador Para que yo no tuviera Un contacto directo Con la persona Más el barbijo Tratar de buscar Todos los cuidados posibles Así que bueno Se ha cuidado Todo lo que más se ha podido Pero sí Ha sido bastante estresante La gente asustada A veces también Con una paranoia Que en vez de agarrarse De una información Más concreta Viste Las redes Hay mucha información Pero si no sabés Agarrarla O procesarla Se te infla Con un montón de cosas A lo mejor Que no son Que no sirven Pero bueno Fue pasando Todo de a poco A mediados de marzo En Castilla Todo el personal de salud Incluidos nosotros También ya estábamos Todos vacunados Incluso con segundas dosis Y después de ahí Se arrancó Con la gente mayor Esperemos que vaya Todo para mejor Con todas las variantes Que están dando vuelta ¿Imaginás que Farmacia Baudano Puede instalarse En algún momento Acá en la borde O en una sucursal Algo así? No sé Yo creo que Ya no me quiero mover Más otra instalación Otra mudanza La verdad que acá también Llegamos Quizás también Por la escolaridad de Ema Creo que al año Ya teníamos un grupo Hermoso de padres Que hemos hecho amigos Hemos programado Campamentos Todos los años Juntos en el verano Carneadas Que yo nunca había Estado presenciando una Hemos hecho carneadas Todos los inviernos Hasta que llegó la pandemia O sea Hemos armado un grupo Hermoso También un grupo De mujeres maravillosas Y que eso también Te ayuda A sociabilizarte A salir A sentirte más seguro También en un lugar Que no conocés Que tenés que conocer Un montón de gente Para Ema también Ha sido re importante Con las amigas Que ha hecho Así que hemos hecho Otra vez acá Un grupo maravilloso En cada lugar Nos ha acompañado Gente muy importante Y muy valiosa Que ha llenado Un huequito en el corazón Además de la familia Preguntaba ¿Cuáles eran las cosas Que más extrañás O con las que más Te gusta conectarte De la borde De tu pueblo? Cuando uno se va No tanto ahora Pero a los primeros tiempos Uno volvía Y te parecía Que todo era como antes Lo que pasa Que bueno Todos íbamos creciendo Los amigos Y ya A lo mejor Vos buscabas eso Y te dabas cuenta Que ya no está más Ni eso Eso le pasa mucho Al que se va O el que se va joven Quizás el que se va más grande Ya no es lo mismo Pero el que se va joven Como que vos volvés Y te parece Que todo el mundo sigue Este juego del boliche El cosito Y te das cuenta Que todos nos estamos Poniendo grandes Y que todo va cambiando Pero yo anhelo mucho Sí Todos los momentos vividos Con mis grupos de amigos La salida La plaza Las piletas Los campamentos Aparte de esa época No sé si nos íbamos Tanto de vacaciones Nosotros las vacaciones Era hacer un campamento En recreativo Quedarnos una semana En carpa Con los colchones ahí De cruzarse a Dantes Desde los 12 años Tomar una granadina A tomar después Más adelante Una gaseosa Una cerveza Un gansia Arrancamos desde ahí Y seguir Todas las etapas Que nos ha tocado atravesar Los mejores recuerdos Un lugar en el mundo Muy especial En el último momento De nuestro programa En nuestra última parte Le dejamos a nuestros invitados Un espacio Para que bueno Puedan dejar un mensajito Para estos afectos Tan queridos Que te han acompañado Toda la vida ¿No? De la familia De acá de la borde Y de tus amigas Amigos Bueno Agradecida con ustedes Por el contacto De animarme a esto también Que soy muy tímida Soy muy sociable Pero para estas cosas Soy muy tímida Y no Dejarles un saludo grande A todos los que estén ahí Que por ahí A lo mejor voy Y no los veo Desde vecinos Amigos O gente por ahí Que uno no tiene El contacto directo Dejarles un abrazo Muy grande a todos Que estén bien Que siga todo bien Que esto vaya pasando pronto Para que uno pueda Moverse también Más tranquilo Los esperamos pronto Por acá Para unas mini vacaciones Es un recreito Esperemos Esperemos Las estamos necesitando Están necesitando mucho Sí, sí, sí Ya el cuerpo lo pide Gracias Pato Gracias Chino Lara Un abrazo grande Desde acá Para vos Para Nando Un gran amigo también Y para Emma Por supuesto Tu familia de ahí Muchas gracias Gracias por todo Finaliza así El capítulo 51 De nuestro programa Seguimos sumando experiencias E historias Que reflejan esa felicidad De quienes en realidad Nunca se fueron Pueden aquí debajo Dejar sus mensajes Para nuestros entrevistados Leemos y compartimos Esas palabras de cariño Que ahí dejan Recuerden Nos encuentran En nuestras redes Como El Barco Multimedia Y para que te notifiquemos Ante un nuevo contenido De nuestro canal Recordá Suscribirte En esta ventana Están alojados Todos los capítulos De Sudestada Para que vos Los veas cuando quieras Como les decimos Siempre Muchas gracias Por estar del otro lado Nos encontramos En la próxima Sudestada Siempre se vuelve ¿Qué?